Kepasako Muy buenas a todo el mundo, soy Kepasako y hoy os traigo un retro gameplay de los que a mi me gustan Tenía la idea en mente pero nunca la he llevado a cabo y hoy voy a jugar un poquito a aquellos juegos en los que estamos ya entrados un poquito en años, pues yo creo que vais a disfrutar porque es un juego que el que haya tenido Super Nintendo lo conocerá y la verdad es que es una pasada me he pegado millones y millones de horas con él, se llama Mega Man 10 y es de Camcom, tiene 23 años a ver si recuerdo como se jugaba, porque hace un montón de tiempo que no juego, entonces, vamos a ver no me acuerdo que era un juego que me gustaba y me pegaba horas y horas Madre mía, que tiempos aquellos, uuuh que tiempos y cuantas horas me voy a haber pegado yo en la Super Nintendo, madre mía dos que tiempos, de verdad, madre mía ay, ay, ay que malo que malo venga, venga, venga venga, venga para el que no sepa esta serie fue brutal porque muchos estáis pues con el Zelda, estáis con el Son y No estáis con el Mario, pero hay que recordar que Mega Man también fue uno de los que fue muy jugado. ¡Vale mía, Cancún! Ahora Cancún... ¡Vamos! Igualicos, ¿verdad? Los gráficos que actualmente... Pero aquí no buscamos gráficos, sino jugabilidad, que es lo que nos gustaba siempre. ¡Corre, que me pega, que me pega! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Muy bien! Yo creo que vosotros este tipo de juegos no habéis jugado tan apenas. Bueno, igual algunos sí. Esto tiene sus días. Espera, vamos. Que seguro, seguro, que más de uno de vosotros os suenan. ¡Madre mía, chaval! ¡Que viene, que viene! ¡Vamos, vamos, vamos! Voy a reventar aquí mi teclado. Sí, porque estoy jugando a través del PC. Vale, no estoy jugando ni estoy grabándolo con el mando de Super Nintendo, porque por desgracia ya no la tengo. Pero bueno, siempre hay truquitos para poder volver a jugar estos tipos de juegos sin gastar un dinero. Porque la verdad es que hay gente que es capaz de pagar un pastón por... A ver, que yo lo respeto, el coleccionismo es como todo. Para el que le guste. Yo creo que no merece la pena gastarse tanto dinero. Vamos, estoy convencidísimo que no merece la pena. Está abriendo las funciones y las formas y todo lo que hay. ¡Oh! Que malo. Está abriendo todo lo que hay. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Me caí. ¿Quién se acordaba de esto? Madre mía. Tenemos 23 años. Ya hemos terminado. Sabrá que vuelve a empezar. Es una pena porque... Vosotros queréis que cuando... Un juego... Antiguamente un juego cuando te mataban tenías que volver a empezar. No podías... No podías guardar y decir... Ah, pues voy a seguir desde esa parte. No, no, no. Aquí se vuelve a empezar. Por eso... Muchas veces... Los que hemos jugado mucho tiempo... En nuestra máquina... Nuestros padres nos metían unas palitas que para qué. Porque es que igual te pegabas toda la tarde. Solo con un juego. Ni platinos ni leche. Aquí no hay platinos. Que valgan. Aquí está la habilidad de cada uno. Qué tiempos aquellos. Madre mía. Seguro que más de uno... Aún lo tiene por ahí por casa. Ha guardado. A ver... Bueno, ahí. Vamos. 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 Me tengo que disparar. Me pillan. Es un poco malo, eh. No sé si lo habéis visto. Vamos. Venga, venga. esto está vencido ya madre mía es que ya ni me acordaba yo de esto cuánto me gustaban este tipo de juegos me puedo pegar aquí 3 horas abajo si os gustan estos juegos ponerme abajo a qué juego queréis que juegue y me ponéis la plataforma me ponéis la plataforma a la que queréis que juegue y el juego a ver, os vuelvo a repetir a ver, todas no están y por supuesto alguna sí que la tengo pero tengo que tener una poquita de facilidad porque si no no voy a poder subir ningún vídeo porque me voy a cabrear no me va a pasar de ninguna porque me voy a cabrear lo mandado de la caca toma por culo venga vamos ves, esto sí que sería uno de los que me gustaría a mí que se rehicieran porque la verdad es que esto es como realmente ay, guau pero a ver más actualitos sabe que si hay alguno me lo deciden porque yo obviamente no sé qué pasa madre mía, chaval a ver, a ver corre, corre madre mía qué pesados coche turbo qué pesados vamos, vamos vamos ya llevamos ya más venga, ahí, ahí, perfecto la vida llena vamos, vamos venga, 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 venga uy, uy, uy un bicho que te manda te manda coches vamos, vamos dispara coches cago en la leche por todos lados vamos, vamos ya baja ya hasta aquí ya vamos a ver si podemos hacerlo a la primera madre mía me va a reventar si es que me va a reventar corre me pasa, a mí que me acuerdo vamos claro que sí así me gusta ayuda, ayuda buah, chaval es que ni me acuerdo ya de tiempos aquellos bla, bla, bla que no me apetece leer vamos así se me gira otro nivel vamos vamos hay aquí en la cinta ¡Ah! ¡Fuego! Claro, normal ¡Vamos! ¡Ah! ¡Qué maravilla que nos peguen un poquito! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Venga, que pase! ¡Y ya pasamos nosotros! ¡Corre, corre! ¡Poquetas! ¡Vaya! ¡Corre! ¡Que nos pillan, que nos pillan! ¡Venga! ¡Perfecto! ¡Muy bien, muy bien! Vamos a ver este mamut Ya digo, aquí Cosas que había antes que estaban muy bien Que ahora no hay Es el hecho de De que aquí no vale guardar partidas Aquí solo vale la habilidad de cada uno Yo soy un poco malo Entonces Pues es normal Que me revienten ¡Pues es que además ni me acuerdo de jugar a esto! Solo me acuerdo Que era uno de los juegos más difíciles para mí También es verdad Que era un chavalín Sigo siendo un chavalín de prácticas, pero Y estos juegos me siguen gustando muchísimo Lo que pasa es que ahora con los nuevos La Playstation Con Xbox Con los nuevos PCs Nos olvidamos un poco de este tipo de juegos La verdad Nos olvidamos un poquito Hola, hola Ahí, perfecto Vamos, vamos Oh, sí, claro De este ya no me acuerdo Hombre, por favor Vamos Jopitas Qué malo soy Qué malo Bueno, pues un poquito es esto Ya sabéis Si queréis que juegue alguno más Pues le dais like Suscribir Compartir Etcétera Que al final Lo único que estamos deseando Es hablar de videojuegos Es un placer Y hasta la próxima Yo 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 Gracias por ver el video.